Oración de la mañana Señor, ante tus pies al iniciar este día te pido, por todas las necesidades del mundo, oh Dios, tú eres mi Dios, desde el amanecer te deseo, estoy sediento de ti, a ti te anhelo, en una tierra sedienta, reseca sin agua, quisiera contemplarte en tu templo, ver tu poder y tu gloria, tu amor vale más que la vida, te alabarán mis labios, te bendeciré mientras viva, hacia ti levantaré mis manos, me saciaré como en un espléndido banquete, y mi boca te alabará con alegría, en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas grito alegremente, estoy unido a ti y tu brazo me sostiene durante el día, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te bendiga en este día, no olvides de compartir esta oración, porque el que ama, ora y pide por sus familiares y amigos.